Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy nos vamos al municipio de Tías. Hoy vamos a hablar con el concejal electo de Lanzarote Avanza. Él es Mames Fernández, conocido político también y conocido entrenador de fútbol también, pero ahora está más en las labores de la política. Bueno, vamos a hablar con él porque también ese concejal, pese a que perdió dos con respecto a uno, antes estaba en Nueva Canaria, puede ser clave, puede ser más clave incluso que en el anterior mandato y también queremos hablar un poco de, por donde van los tiros en Tías y también incluso de política insular. Sin más dilación, pasamos a hablar con Mames Fernández. Mames, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy buena, Andrés. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Satisfecho con ese concejal? Le he dicho en la introducción. Tú venías de Nueva Canaria con todo el movimiento, estabas disconforme con lo que allí pasó y al final, bueno, te presentaste con Lanzarote Avanza y cae un concejal, tienes el tuyo. No sé si satisfecho o lo entiendes como lógico, tal y como venían también las cuestiones desde arriba, el PSOE y demás. Bueno, sí, satisfecho sí, porque lo primero que hay que hacer es agradecer a los votantes, a los 380 votantes que han confiado en nosotros a pesar de haber cambiado de menos de un mes de Nueva Canaria a Lanzarote Avanza. Evidentemente, se ha demostrado que con Nueva Canaria no había futuro, de hecho está. En Lanzarote casi ha desaparecido, solo ha quedado su líder insular, que bueno, es lo que buscaba, ahí lo tiene. Pero el partido ha desaparecido y como Lanzarote Avanza era una formación nueva también, una alianza nueva, que no hemos tenido del todo los resultados apetecibles en toda la isla. Nuestra intención era introducir o poder alcanzar por lo menos un concejal en todas las instituciones y UPI, evidentemente, UPI lava, evidentemente, que ganase esa mayoría que no pudo ser por un solo concejal. Entonces, en TIAS pues estamos satisfechos a pesar de haber perdido votos con esos cambios, pero estamos en una posición de poder decidir más a pesar de tener menos. Eso es lo que te iba a decir, que a veces más es menos. Bueno, crees que ahora, vamos a analizar la situación para los telespectadores que a lo mejor no están muy puestos con los números de TIAS, hay que decir que el Partido Popular tiene nueve concejales, el PSOE tiene otros nueve, Lanzarote Avanza uno, Coalición Canarias uno y Podemos uno. Por eso estás diciendo tú que menos puede ser más. ¿Cómo te ves tú, te ves cercano a alguna de las formaciones en este pacto, en este pool, por decirlo de una manera? En estas decisiones, evidentemente, quien tiene que iniciar o solicitar sentarse a hablar son los dos partidos que han ganado. Evidentemente, el Partido Popular que viene de estar gobernando ha ganado más votos, un poquito más, no mucho más, pero se mantienen los mismos concejales que el Partido Socialista. El Partido Socialista ha crecido enormemente de cuatro a nueve y son ellos los que tienen que iniciar los contactos con nosotros, que ya se han iniciado y hemos hablado. ¿Has hablado ya con las dos formaciones? Con las dos formaciones, incluidas las cuatro también. Ah, sí. O sea, aquí no hay que esperar mucho más. Hablar se puede hablar y no hay que negarse. Mi idea personal, y la compartimos en el grupo de Tías, del comité, digamos, del municipio de Tías, de Lava, compartimos que hay que sentarse con todos. No hay que poner líneas rojas a nadie y no hay que pensar con rencores ni con cosas raras, porque está en juego la gobernabilidad del municipio de Tías, está en juego atender a 20.006 habitantes y no podemos, por caprichos personales, decir, de entrada, con este no me siento y con este tampoco. La intención es hablar con todos porque hay votantes que han votado a todas las formaciones, a unas más y a otras menos, y evidentemente todas son del municipio de Tías. ¿Alguna, no sé, ya empiezas a ver por dónde ponen los tiros? Porque antes me decías que por ti, si fuera por ti, te gustaría cerrar cuanto antes, si entraste en un grupo de gobierno. Sí, la intención del grupo de Tías es intentar llegar a un acuerdo cuanto antes, porque evidentemente es tranquilidad también para todos, porque recién acabadas las elecciones parece que uno va a descansar un poquito, pero no, hay que iniciar las negociaciones y quieras o no, está todo en el aire. Cuanto más se le dé seguridad de gobierno ya para tomar posesión el día 15 de junio, pues evidentemente todo estaría mejor. ¿Te ves como en el medio? Porque parece que, por un lado, los polos opuestos, 9 y 9, ¿no? PP y PSOE, y luego están Podemos, Coalición Canaria y quizá una figura moderada. ¿Quiere decir eso que MAME estará sí o sí en alguno de los...? O no. Matemáticamente puedes quedarte fuera, podría ser el que te quedara fuera, el único. Hasta que matemáticamente no se vean las cuentas, no se sabe. ¿Estamos en el centro? Puede ser que sí, que se dé esa sensación de que Podemos esté con el PSOE y coalición esté con el PP. Esa sensación, digo, nada más. Y nosotros en el centro. Pero, según podemos caer para un lado o para el otro, también podemos caernos para el suelo y quedarnos fuera. Que no sería tampoco nada alarmante ni nada trágico. Simplemente los ciudadanos y vecinos y vecinas del municipio de Tía han votado, han votado lo que han votado. Una mayoría, empate técnico entre las dos fuerzas y el resto hemos sacado un concejal cada uno de las tres formaciones. Es complicado decidir porque hay mitad de población de un lado y mitad de población también de otro. Es respetable toda. Prácticamente no es la ruptura del municipio de Tía, pero ahora por elección se ha quedado dividido. Sí, sí, sí. Haga lo que hagas, te van a surgir crítica constructiva por un lado y destructiva por otro. ¿Tú no tienes preferencias? No, no, no. ¿Será la oferta lo que...? ¿Qué pedirías tú o qué pedirías o qué has pedido a ambas? Eso, cosas que tú a lo mejor considerarías imprescindibles para que contaran contigo. Nosotros a pesar de caer pesados y de parecer populistas, nosotros hemos puesto el programa electoral encima de la mesa. Los dos partidos han dicho que sí, que es viable y que se puede llevar a cabo. También hemos puesto sobre la mesa todas las denuncias que venimos haciendo a lo largo de siete años que llevo en política y de siete años que llevo en oposición, a excepción de cinco meses que, como todos bien saben, estuve gobernando con el Partido Popular. Entonces, esas críticas que se han hecho, que son realizables, que son cosas de acciones rápidas, de acción en los tres primeros meses, cuatro primeros meses de inicio de una gestión, todo eso si se firma, se escribe, se rubrica y se da el compromiso de que eso puede realizarse, pues ese será el que nos gane, digamos, más allá que después. Entonces, evidentemente hay que repartir las áreas de gobierno, pero no empezamos por ahí, queremos esto, queremos lo otro, queremos lo otro, de áreas de gobierno, no, queremos que se arregle el Camino de los Lirios, que se abra la piscina, que se apruebe el plan general, porque sin plan general es el documento fundamental para cualquier ayuntamiento, para desarrollar para bien el municipio, no hay suelo para sanidad, para hacer un nuevo centro de salud en La Tiñosa, pues todo aquel que se comprometa de verdad con fechas, con fechas de trabajo, un organigrama de trabajo que se vea, que se está trabajando en eso y no esperar solo al último año de mandato, cuando ya se agota el mandato, pues todo el que nos ofrezca eso, que lo han ofrecido, lo han aceptado, pues ahí nos decantaremos. Sí, se ve a quien les convenza. Lo comentaste, estuviste compartiendo durante unos meses gobierno con el Partido Popular. Pero luego, Pancho no pactó contigo. No sé si puede haber cierto rencor de Mames Fernández hacia eso, que en ese momento él creyó, o tú creíste que podías haber continuado y sin embargo Pancho decide irse con Amado Iscaíno de Coalición Canarias. Te voy a contar una anécdota primero, si me la permites, en deporte. Yo como entrenador que fui y que soy, yo le he dado la baja a un futbolista en un equipo, por ejemplo en el Marítima, esa temporada, en la tercera división. Porque consideras que no es... Porque no rendía, o porque había otros futbolistas que le he tapado en el puesto, me he ido a otro equipo, llámese Unión Sur-Yaisa, y lo he fichado a ese futbolista. Por tanto aquí no hablemos de rencor, ni de historias raras. Aquí no se va a decidir por el rencor. Ahora, hay que tenerlo en cuenta, hay que recordarlo. Eso no es que yo vaya a ser rencoroso ahora. Entonces, antes fueron otros conmigo, ¿no? O sea, nosotros terminamos de gobernar con el Partido Popular, los cinco meses del 2015, noviembre del 2014, hasta marzo del 2015, y de palabra, pues sí, había que renovar el pacto, si las elecciones se daban y tal. Pero bueno, se perdió el número de teléfonos en ese momento, cuando terminaron las elecciones y sacamos los concejales. Sí, porque es que te refrendaron, te dieron más, incluso que Coalición Canaria, que venías de ahí. Sí. Y sin embargo, luego, ahí sí que más fue menos. Más fue menos, evidentemente. Entonces, no sabe uno con qué acierta, pero insisto que para que uno sea rencoroso, antes habrán sido otros conmigo, ¿no? Y no hay que mantener en el tiempo rencor. Ya digo, puse el ejemplo del fútbol. Yo, este futbolista, me quería matar aquí, pero cuando lo llamo para ir allí, pues va con los encantados de la vida, y aquí no hay rencores. No me servías para aquí, pero me serviste para aquí. Y en política debe pasar lo mismo. ¿Qué es lo mejor para el municipio? Pues eso es lo que hay que plantear. Programa, programa, me voy a parecer a Julio Anguita. Programa. Vale, porque la cuestión, entonces, voy a cambiar la pregunta. Si no es rencor, pero ¿desconfianza? Porque, como tú dijiste, se perdió el teléfono. No sé si se puede volver a perder el teléfono. Evidentemente, desconfianza, bueno, el feeling de las negociaciones, cuando uno se sienta a hablar con las personas, pues una te inspira más confianza que otra. Bueno, pero todo se puede arreglar. Es la cuestión de dónde estés colocado o dónde te han colocado los vecinos. En una posición estratégica, para poder generar confianza con el otro grupo, con uno o con otro, si tú tienes la posibilidad de decidir cosas. Si decides cosas, pues el otro ya no hace lo que le da la gana. No sé si me estoy enrollando. Me estoy pareciendo un político. Bueno, es lo que eres. Enrollando. Vale, la cuestión es que, en este caso, tú has dicho que no tienes preferencia. Programa, programa, programa. Pero tu electorado. Antes hablábamos de dónde viene. Incluso me comentabas que quizás, pero pregunto, pero pregunto para ponerlo en antecedente. ¿Te ha perjudicado la ola socialista? O sea, ¿el voto de Mame Fernández es más próximo al PSOE? Buena pregunta. El electorado nuestro ha quedado demostrado que sí, que nos ha perjudicado la ola socialista, que nos ha perjudicado el candidato socialista, Pepe Juan, que en nuestras redes sociales hay una crítica más a que, por la banda izquierda, digamos. Es ahí donde quiero ir. Si te presionan ahora la gente en el pueblo, te dirán, oye, yo te he votado, pero no te vayas con Pancho, no te vayas con el PP. No sé si te sientes eso. Desde el máximo respeto, y que no se me coja el titular que voy a decir ahora, desde el máximo respeto, los votos son secretos y libres, y no sabemos quién nos votó a quién. Pero la gente se puede decir a ti otra cosa. Sí, claro, vamos a ver, sí, pero muchas veces te llevas una triste realidad, que a veces hay mejor que reservarse las cosas y decir, mira, el voto es libre. Y bueno, te lo puedes imaginar que te he votado a ti, al otro o al otro, pero yo les sugiero a esos vecinos que dicen eso, que se mantengan en libertad, que yo no voy a mirar ningún carné político. Yo no. Mi grupo pretendo que tampoco. Como otros sí, otros sí miran el carné político y deciden cosas, depende de quién. Tristemente es así, Andrés. Depende de quién sea o tenga carné político, se le cuestiona. No, no, no. Mi idea, como vecino, aunque solo nos hayan votado 380 votos, si tenemos posibilidad de gobernar, nosotros tenemos que gobernar para los 20.006 habitantes, incluidos los menores de edad. Por tanto, evidente, lo que te termino resumiendo, que la crítica y lo que se oye es más que nos vayamos para la izquierda que mantenerlo o ir a un pacto con la derecha. Sí, sí. Luego otra cosa, como tú dices, también dependerá de quién hace más caso a parte de tu programa o a tu proyecto, ¿no? El tema del Cabildo y otras instituciones. Puede ser, tías, también clave. Has dicho que tú, de la figura de Lanzarote Avanza, por ese concejal en el medio, puede ser clave, estratégico, has dicho la palabra. ¿Puede serlo también en un juego de pactos insulares y tías también está ahí en medio? Lo digo y ya sabes por qué. Coalición Canaria y Partido Popular le pueden amenazar a Pancho que si no, no te da coalición y todo el rollo, como tú ya sabes. Entonces, ¿sientes eso? ¿Sientes que tías está en medio del tablero? Puede ser, claro. Nosotros estamos muy agradecidos de que Lanzarote Avanza nos acogiese. Estamos como independientes en Lanzarote Avanza. No teníamos partido cuando nos fuimos de Nueva Canaria. No había nada planificado. Cuando nos fuimos de Nueva Canaria, la intención era irnos para casa. Lo diga quien lo diga. Esa era nuestra intención. Y luego Lanzarote Avanza nos acogió. Por eso le valoramos a Lanzarote Avanza, a la compañera y líder Gladys Acuña, de que nos acogiera. Y acogiéndonos, saben que después hubo una ruptura dentro de la misma alianza y se nos siguió apoyando a nosotros. Porque ellos entendieron que nosotros teníamos la razón en lo que solicitamos desde el primer minuto. Por lo tanto, agradecidos a Lanzarote Avanza y lógico es escuchar a Lanzarote Avanza y posibilitar ese pacto, si se da, el más oportuno que se crea. Pero somos independientes y así nos lo han dicho y que tenemos total libertad para que en Tía hagamos lo que convenga para el municipio de Tía. Bueno, al final, claro, no estaba Gladys, todo cambió. Pero bueno, al Parlamento de Canarias Gladys pidió el voto de Lanzarote Avanza para Coalición Canaria. ¿Eso indica que ya hay cierta proximidad? ¿Que se mirará con mejores ojos todo lo que tenga que ver con coalición? Bueno, la alianza en sí, el acuerdo firmado que hay con Gladys número 2 o sin Gladys número 2, un documento redactado con peticiones en el Parlamento de Canarias que se podían trasladar al gobierno de Canarias. Temas de educación, de sanidad, todo lo que necesita esta isla. Y eso está firmado con Gladys y sin Gladys. Para Lanzarote Avanza con coalición, al Parlamento. Eso no implica, ni hay condición, ni hay firma. No hay cercanía, ni feeling, ni proximidad. Hombre, puede haber cercanías en un lado, en otro no, pero que no implica más allá de ese pacto al Parlamento. Ya, ya. No sé cómo ves tú el resto de, ya estamos terminando, cómo ves tú el resto de instituciones, pongamos, lo que se está ahora hablando, y esto ya es tu opinión si la quieres dar. A Recife y el Cabildo de Lanzarote, ¿tú cuál crees que sería la solución? ¿Cuál sería un pacto lógico de entendimiento? Se los pongo sobre la mesa a los que ahora están debatiendo, ¿no? Sí. Yo, por una parte, es entendible y se puede dar que los pactos en cascada puedan dar resultados porque una administración sola no trabaja sin la otra. Ayuntamiento, Cabildo, gobierno de Canarias. Es necesario entenderse, pero muchas veces sabemos que en una familia no nos entendemos todos, ¿no? Sin embargo, a veces, con amistad o con compañeros nos entendemos mejor de otro color político, que no sean de la misma sangre, ¿no? Eso está demostrado en Lanzarote, que no siempre ha sido así, que los pactos en cascada hemos sacado grandes cosas para Lanzarote, ¿no? No ha sido así, del todo, o por lo menos lo que uno ve sobre eso en general, ¿no? Por lo tanto, no garantiza que los pactos en cascada del mismo color político sean buenos para todos y tampoco garantiza que lo otro no sea bueno, ¿no? Un color político en un ayuntamiento, color político diferente en el Cabildo y color político en el gobierno de Canarias. En Arrecife y Cabildo pueden, hay formaciones para entenderse, las mismas, pero también puede, lo que se está oyendo últimamente, que el PSOE tiene, parece ser, libertad para hablar con el Partido Popular, cosa que era antinatura antes, ¿no? Ahora ya se están acercando, se va perdiendo. Pero con algo hay que verlos gobernar también juntos, ¿eh? Sí, Cándido, fallecido, en paz descanse, y José Montelongo gobernaron juntos, Partido Socialista y Partido Popular. Hasta que no gobernaron juntos. Sí, hasta que dejaron de gobernar, pero ¿y quién ha terminado un mandato en esta isla en políticas de pacto? Muchas veces no se han terminado todo. Entonces, es complicado y no me atrevo a insinuar. A dónde voy, a dónde quería ir. Verías bien lo que se está hablando mucho, que es que el Partido Popular y coalición Canarias, porque parece que hay una cierta sintonía, por lo menos han respetado desde incluso desde el gobierno de Canarias, que en el Cabildo el PP apoyara esa moción de censura, en la que Pedro Sánchez acabaría teniendo la presidencia, y que incluso Astrid Pérez pasara a ser alcaldesa, incluso siendo Echedei quien tiene más votos. ¿Tú verías eso? Lo verías con ojos de lógica, por preguntarlo de una manera. No es la mejor manera de explicarme, pero creo que me ha explicado. Pero es lo mismo que se está cuestionando a lo mejor en Tía, como va a poner el ejemplo de Tía, que cómo puede ser que un partido que saca nueve concejales, uno y otro de los dos, esté ahora pendiente de los que tenemos un concejal. Para eso hay que cambiar la ley electoral. Ah, pero ahí no. En Tía, ¿qué conflicto hay? Sí, porque han ganado dos fuerzas, con nueve concejales. Bueno, tiene que ser las mayorías, pero es que aquí sería que la que es, por ejemplo en Arrecife, acabaría siendo alcaldesa quien tiene menos votos que su propio socio, que tiene más. Sí, pero tiene que ver, porque quiero terminar de explicar, es que en Arrecife se pueden unir todos los pequeños y dejar a coalición por fuera. Es viable, es democrático, es lo que marca la ley electoral. El día que se tome posesión, todos pueden votar a una persona, para que sea alcaldesa o alcalde. Ahora, hasta que no se cambie, es que yo soy un poco crítico con eso, con la ley electoral. Hay que cambiarla sí o sí. No la han querido cambiar, los tiempos se han visto que han cambiado, pero la ley electoral sigue estancada. Entonces, a lo mejor hay que ir a decir, pues mire, que gobierne la lista más votada. A lo mejor hay que ir, pero ninguno se atreve a hacerla, y han podido hacerla, Partido Popular y PSOE gobernando en el Estado. ¿Hay que ir a listas abiertas? Ninguno se ha atrevido. Porque hay gente que vota, quiere votar a las siglas, es de un partido, pero hay gente que quiere votar a personas. Yo creo que no van a votar a listas abiertas, porque los partidos serían como el araquiri. Sí, se tirarían un tiro de pie. Perdería poder. Yo creo que sería algo, para mí, positivo, pero claro, los partidos pierden peso, ¿no? Y perderían... Por eso digo, cuando no hay mayoría, mire, la mayoría, Osvaldo está saltando de alegría. Susu Magin. Susu Magin. Y la sorpresa, Alexis Tejera habrá hecho un buen trabajo. Que ni lo dudo, vamos, porque lo que yo palpaba desde fuera... Se veía venir que... Entonces, esos tienen que estar saltando de alegría, porque el pueblo mayoritariamente les dio la mayoría absoluta, respetando a lo que ha quedado en la oposición. Pero pueden ellos, con un único partido, gobernar el municipio durante cuatro años. El resto, estamos a expensas de lo que la democracia puede dejarnos hacer, más allá de los votantes que votaron lo que quisieron también. Claro. Última pregunta, breve. ¿Habrá pacto antes del 15 de junio en Tía? Sí. ¿Tú crees que sí? Entonces, la cosa ya está... ¿Me la podrías decir? No nos escucha nadie, ¿no? No, vamos a ver. Nosotros hemos hablado con las dos formaciones, incluidas, como dije, también Podemos y Coalición Canaria. Hemos avanzado con las dos en nuestro programa, en todo aquello que hemos criticado, y que, pues, casi los dos han visto las mismas opciones, de que pueden realizarse. Todo. Estaría bueno que dijeran también que no, ¿no? Porque ya un poco se cierran las puertas, entonces, ¿no? Tampoco vamos a aceptar engaños, ¿no? Tampoco vamos a aceptar engaños de decir sí, 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 sí a todo, y después no, 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 no a todo también, ¿no? Entonces, yo creo que en los próximos días podemos cerrar algo, porque tampoco, como dije antes, no es conveniente que los partidos estemos en el aire, digamos, sin cerrar una situación, y así ya cada uno sabremos dónde estamos, en la oposición o en el gobierno. Y a trabajar. Y a trabajar por el municipio, la oposición, yo estuve siete años, y estoy orgulloso de haber hecho esa oposición, con fallos y con errores durante ella, pero los siete años, creo que he cumplimentado un poquito a contribuir a mejorar el municipio de Tía. Mame, ha sido un placer. Muchísimas gracias, y que haya suerte en los pactos, en los gobiernos, o donde tenga que estar, como si es la oposición de Cía. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Bueno, las palabras de Mame Fernández, en este caso, bueno, lo ha dicho, ¿no? Si es por él, o que cree, o que si es por él, habrá acuerdos en Tía antes de llegar a ese sábado 15 de junio, en el que todos los ayuntamientos ya tendrán que ir a sus sesiones plenarias, pues para elegir sus gobiernos, y sobre todo sus alcaldes o alcaldesas, ¿no? Del resto, él sabe, que lo ha dicho en algún momento, una palabra que es estratégica, la posición de él, la verdad que lo han colocado justo en medio, y parece que todo pasa para que Mame, que en este caso, que pasaba de dos concejales en Nueva Canaria, a estar con Lanzaro de Trans y tener uno, pero a veces la aritmética es lo que es, a veces menos es más, y lo coloca en el sitio. Y me imagino que en fechas no muy lejanas ya sabremos por dónde va este municipio sureño de Tías. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pásen una feliz tarde. ¡Gracias!